Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, les doy la más cordial bienvenida a esta treinta y segunda sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil Europeo con fundamento de conformidad de nuestro medio por los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62 y demás relativos y aplicables del reglamento interno de sesiones del reglamento de tonalidad fresco para lo que le solicito a la Secretaría de Técnico, tome lista de asistencia. Buenos días a todos. Como les dije, a continuación, con manera lista de asistencia. Regidor Presidente, Ingeniero en Protección Civil, Pasante en Derecho Técnico en Urgencias Eléctricas en la Universidad General de Martínez. Presente. Regidora vocal, Ileana Georgina Villaseñuel Botella. Presente. Regidor vocal, Ingeniero Enrique Hernández de la Certa. Presente. Regidor vocal, Carlos Ramírez Casillas. El informe regidor por el momento se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gruperos. De conformidad con nuestra oficina, el artículo 51 del reglamento interno de la sala de sesión de tonalidad fresco se declara con legal para sesionar y se declaran varios de los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 10 con 11 horas del día 8 de mayo del 2024. Continúen, secretario. Continuación de la lectura al siguiente orden del día. Como punto número uno, registro de asistencia y verificación del poro legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de la nota de la 31ª sesión ordinaria de la Comisión de Inicia de Protección Civil y Gruperos, celebrada en diciembre del 2024. En punto número cuatro, se hace de su conocimiento a los integrantes de esta comisión, del dictamen primero enviado por la Comisión de Inicia de Educación, el cual concluye el desecho del turno de comisión del Acuerdo 1-2-2. El honorable pleno de cabido aprobó para su estudio, análisis y determinación a las comisiones de edificios de educación, cultura como convocante y protección civil y bomberos como cuadrubante, la cual les fue aturrada con atelación en su pleno conocimiento. Por eso se les propone él a llenarse a esta comisión, el hecho dictamen. Como punto número cinco, inicio de temporada de lluvia, sesentena. Punto número seis, participación del director de protección civil y bomberos, licenciado Salvador Castañeda Hermosillo. Punto número siete, participación del director de servicios públicos municipales, Rofino Arteaga Pérez. Punto número ocho, asuntos barrios. Y punto número nueve, señalamiento del día y de ahora para la próxima sesión y dos horas de la sesión. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, les he visto que quien esté por la afirmativa no alquese levantando su mano. Aprobado por la inmunidad de los presentes. Pasando al tercer punto número en el día, que es la lectura y en su caso aprobación de la minuta de la 31ª sesión y la primera de fecha 10 de abril de 2024, les solicito a ustedes que se dispense la lectura de la misma otra vez que ya fue circulado con atelación a sus correos electrónicos. Los que estén por la afirmativa de que se ha aprobado el continuo de la misma, en lo particular y en lo general, favor de manifestar levantando su mano. Solisto, el secretario crítico lleve el cuento a cabo en el reto de votos. Aprobado por la inmunidad de los presentes. Continuando con el orden del día, pasamos al cuarto punto. Se hace del concepto de la comisión el dictamen final enviado por la Comisión de Edilicia de Educación y Cultura, en el cual concluye en desecho el turno de comisión de acuerdo 1032 que el Honorable Piena del Cabildo aprobó para su estudio, análisis y definición final a las comisiones de edilicia de educación y cultura, como a la convocante y protección de civil bomberos como patrullante, la cual les fue turnada con atelación y que es de su pleno conocimiento, por lo que se propone el ayanarse y adherirse a tal resolución. A quien tenga algún comentario respecto del mismo, solicito lo manifieste y para tal efecto solicito a la secretaria de llenes la lista de los órganos. Bueno, pues aquí básicamente el día del puetero y esas cosas fue totalmente en desecho. Continúan con el orden del día, solicito a ustedes, compañeros y compañeros de fíjoles, que quienes estén por este día para abrirse el dictamen del final del acuerdo 1032 por parte de esta comisión de protección civil bomberos, tengan a mí levantar su mano solicitando a la secretaria que lleve a cabo el descuento. Bueno, pues ya tenemos aquí el inicio del temporal de lluvias. Ya han manifestado que empieza oficialmente el 15 de mayo. No, de mayo y junio no se espera tanto, de hecho va hacia el cabo. Se lo esperan muy esporádicas. Informarles que la mitad de Chapala ya está al 30% de su capacidad. Entonces, ya es sin protección en las lluvias. Lo que sí es, hay un plan de lluvias que ya se remitió a protección civil del Estado, que es, se debe de emitir cada año para que esté contemplado el municipio en el Fondo Estatal de Desastres. Recordemos que en el año 2020 el municipio no hizo ninguna documentación para participar en el Fondo Estatal de Desastres y el municipio, por consecuencia, tuvo que desembolsar 50 millones de pesos para subsonar los daños que ocasionó la violencia de ese año. Entonces, 50 millones de pesos es mucha la mano. El dinero que se puede emitir en otras cosas. Hoy nos estamos apegando a la normalidad que marca la ley estatal de protección civil y la ley nacional de protección civil respecto a los fondos estatales de desastres. Lo que sí es que en el mes de julio y agosto y parte de septiembre se esperan inmunaciones. Se esperan que se desborde temprano, que cambia de lío a lío y las lluvias se van a dejar en el incómodo. Va a haber inmunaciones. Aunque sí no hemos trabajado en la parte sur, lo que más nos preocupa es la parte de Jauja, Santa Paula, Puerto Grande. Los arroyos insinos se han desasorbrado. La colonia Arroyo era en medio. Entonces, eso... En años anteriores, no electorales, el gobierno del estado nos prestaba una máquina 320 para desasorbar. El día de hoy... Y nosotros nomás contamos con una mano de chango en el municipio, en excelentes condiciones. En ese sentido, nosotros lo que sí ya no tenemos es el desasor, no ser desasor. O sea, ya está contemplado, ya saben dónde se debe desasorbar, pero hoy sí no es. El tema del arroyo que baja, se van a dar a cruzar y que va a dar hasta allá, no se puede hacer a pedir que lo desasorben. Pero ya tiene que que se vaya... Ya lo hemos solicitado, pero no sé si la negativa del gobierno del estado sea porque es un poco electoral. Pero en años anteriores sí se ha desasorbrado, se ha trabajado. Y prácticamente en este año... No creo que es conveniente hacer un desasorbrado. Pues son lugares que realmente están complicados. Y como hay basura ahí, digo, no se vaya a tapar, rato pasa una desgracia y cuando menos... No, y pasar desgracias. Lo espalda de que, mira, salimos en la bolsa. Yo he sacado gente de los arroyos, de sus carros, de todo, y carros completos. De hecho, en el 2013, en mi camioneta... Yo ya estaba arriba de la camioneta y me empezó a arrastrar el arroyo. Yo me bajé de la camioneta. Y la camioneta se le llevó el arroyo. En la camioneta de los números. Entonces, la corriente es muy fuerte. Sí, hay que ser un exorbitante. ¿Se está viendo un acuerdo, no? Sí, como acuerdo, levantando esta mano para probar que sea el hombre. Un exorbitante, como una orden ejecutiva al gobierno municipal para que actúe en el desarrollo del desarrollo del municipio. Sí, nos dicen que sí, pero un programa de desarrollo del desarrollo del municipio no lo tenemos. No me lo han mostrado. Sí, ya está, ya lo tenemos, pero yo no lo he visto. Entonces, les pido por favor que levanten su mano para el exorbitante en cuestión de una orden ejecutiva. Y decirles que en estos días los incendios por estarles van a seguir su curso porque las temperaturas están subiendo más de 40 para de 15 por un lado. Sí. Entonces viene lo contrario, julio y agosto en parte de septiembre también con ganas el agua. Se habla de 192 milímetros por metro cuadrado, es decir, 192 litros por metro cuadrado. Se nos va a llover con ganas. Si viene un huracán, creo que para el 18 pega, si no cambia fuerte el viento, entonces ahí se va a ver los primeros pruebas. Si los huracanes empiezan desde el Atlántico y luego no empiezan por el Pacífico. Bueno, pero ese que, bueno, me olvidan noticias, si va a pegar aquí para Jalisco, este que viene para el 18, si no cambia el viento, es un hecho. Sí, el 18 es más grande, es la primera semana que se le ocurre. Se va a dar una buena prueba de suave, a ver. Sí, ya nosotros ya contamos con, hoy, no sé, ahí estuvo el virus también ahí, no sé si contamos ya con refugio temporal. Realmente no sé, porque en años anteriores ya nos volvamos de antes, ya teníamos las camastros, las cocinas, el almacén de comida. La gente que tengamos que evacuar, que desde que les evacuamos las tenemos que atender. Pero hoy sí, la verdad, es que son los que nos conozco en su totalidad. Realmente se encarga de eso el virus. Sí, pero también nos han comentado en las ocasiones anteriores que hay mucha gente que no quiere evacuar, o sea, sí van un rato, comen, pero no se quieren, sí, no se quieren quedar. Sí, pero hoy sí, no se quieren, sí, no se quieren, sí, no se quieren, sí, no se quieren. También el equipamiento para bomberos, en las fechas, bombas de basado, no sé cómo está el equipo de ellos, pero no sé cuántas bombas deja, para desforar, para desforar casas, pocios, avenidas. El SIAPA no ha hecho ninguna limpieza en ninguna alcantarilla, no sé si sea por un tema electoral, pero es muy independiente en tema electoral, ¿verdad? Como experto en riesgos, lo que viene es muy fuerte, si nos vamos a inundar, imagínate las alcantarillas, debemos dar tapadas, hacerse ahí, el SIAPA no ha puesto un solo dedo y cala, ya lo vi desazorbando, va a dejar esa copa, ni cuánto de tapar, pero tonaladas no van desazorbando. ¿Y a dónde se les ha, anteriormente se les había... Les exhortamos en esta sesión de PM, no sé si lo hubieras, en la antepasada les exhortamos, aquí limpiaron, desconocemos, pero bueno, es para cobrar el recibo de agua. El formal es que fui al SIAPA a ver la situación de las calles, porque también no tenemos agua, muchas colonias, ya no hay, ¿no? ¿Dónde tenemos un asunto de barrio? ¿Un asunto de barrio? ¿En el séptimo punto, perdón, en el séptimo punto tenemos asuntos barrios? ¿Y también el gobierno existen? ¿No? Cabecaruz. Ah, claro. ¿Partes de Coyula? ¿Ya no hay agua, allá del traveled education? Entonces yo fui al Siapa y no encontré las puestas, desconocen por qué me llamas. Hace tres años se secó Calderón, esta vez no es el caso. Calderón está en parte de esta situación, pero esta vez sí te hacía agua. Vamos a decir esto de la sequía está a nivel nacional. ¿Y qué pacientes que les lleven? No mostramos una en el municipio. La sacamos de los rotillos. No, 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 está duro. Yo siempre les he dicho que tenemos que invertir en más infraestructura urbana, en los caminos, comprar maquinaria, comprar más pipas. Porque eso de que nomás tenemos una y se están en base de mentiras, y la de la mujer no puede participar en eso, porque si me queda todo el incendio, ¿cómo lo apagas? Sí. Ya está muy difícil. ¿Verdad? O sea que hay que dar. ¿Alguna opinión? Está bien. Regidora. ¿Cuánto? Creo que sí, regidora. El octavo punto del orden del día es señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y dos horas de la misma. Gracias. Para dar cumplimiento al último punto del orden del día y de no tener inconveniente, sería que abierta la cita para la próxima sesión de esta Comisión de Inglaterra de Protección Civil y bomberos, previa a convocatoria. Y no ha habido más asuntos que tratar, siendo las 10 con 25 horas del día 8 de mayo del 24, contándonos presentes a la mayoría de los integrantes de este cuerpo colegiado, se da por concluida la 32ª sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y bomberos. Muchas gracias. Gracias.